Se acerca la Navidad Otra vez Se acerca la Navidad Y el maldito Santa Claus no me va a traer Mi carro de cuerda que le pedí Si acaso te va a dejar Si acaso te va a dejar Una maldita bolsa de dulces de los más corrientes que hay Eso es todo maldita sea Ahora sí ¡Qué triste Navidad! Se acerca la Navidad Se acerca la Navidad Y el maldito Santa Claus no me traerá Mi carro de cuerda que le pedí Si acaso me va a dejar Si acaso me va a dejar Una maldita bolsa de dulces de los más corrientes que hay Hasta allá atrás Hasta allá atrás Hasta allá Porque cuando no es niño nunca nos cumple en el hada Porque cuando no es niño nunca nos cumple en el hada Se acerca la Navidad Y yo estoy con el juguete Lo único que en vez de cantos pedazos de cabote Se acerca la Navidad Lo único que en vez de cantos pedazos de cabote Sir, el cabote Lo único que en vez de cantos pedazos de cabote Una maldita es una silla Puede ser la caja Porque cuando no es niño se me nota se creer Que si no te portas bien el coco te va a comer Porque cuando no es niño se me nota se creer Que si no te portas bien el coco te va a comer Se acerca la Navidad Se acerca la Navidad Y el maldito santo no me traerá Mi carro de cuerda que le pedí Si acaso me va a dejar Si acaso me va a dejar Una maldita bolsa de dulces De lo más corriente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.